Continuamos en Super Deportivo por la Televisión Cooperativa. Bueno, recorrida y punto de inflexión para nuestro programa porque tenemos al primer campeón sudamericano de los que arrojó el fin de semana. Es el caso de Gastón Bertona, campeón con la selección U15 en Paraguay, el mejor jugador del torneo. Bueno, y está en los estudios, nos visita Gastón Bertona para hablar, contarnos definitivamente sensaciones muy valederas, muy lindas, imborrables para lo que es su vida dentro del básquetbol. Gastón, gracias por llegarte. Sé que no son horas sencillas porque tenés para todos los gustos y miles de cosas. Qué difícil debe ser disfrutar lo conseguido, pero rápidamente ponerte al día con lo que tenés aquí, la escuela y otras tantas cosas. ¿Qué tal? Felicitaciones. Gracias. Sí, buenas tardes a vos y a la audiencia. Sí, a full. Es medio complicado el tema de acomodarse con todo y de disfrutar, pero sí, se alcanza, se alcanza todo. ¿Se alcanza a disfrutar? Digo, si bien esto pasó el sábado, hoy ya martes estás con nosotros, ¿qué me podés decir de lo que fueron los días, las horas posteriores, no solo del campeonato, sino haber sido elegido el mejor jugador del torneo? No, muy contento por haber obtenido el campeonato y, bueno, más contento aún por ese premio, pero sí, se alcanza a disfrutar y está muy bueno todo. Bueno, ¿qué me podés decir del torneo? Que tuvieron dos partidos muy ajustados que los supieron resolver, Uruguay y el propio Paraguay en la final. Digo, ¿qué me podés decir del torneo en general? ¿Qué te dejo? Sí, tuvimos ahí unos partidos medio ajustados que, bueno, fueron los mejores porque si no los otros ganábamos por una amplia diferencia, pero hoy en Argentina muy superior a los demás rivales. Y, bueno, el torneo fueron cinco días, jugamos cinco partidos y, bueno, logramos clasificar al premundial y obtener el campeonato. ¿Dónde será el premundial? No, no tengo ni idea. No está definido. Pero la verdad que lo vimos en los partidos porque lo seguimos por la televisión cooperativa en un rol totalmente distinto al tuyo. Un rol quizás mucho más parecido al que tenés en primera división aquí y no al de inferiores, donde son mucho más protagonistas del goleo. Eso es bueno. Creo que fue un gran torneo no porque fuiste el mejor jugador, no porque fuiste determinante en la final, no solo por eso, sino también porque se vio un Gastón distinto, más maduro, organizador de juego, controlando bien la función del base. Sí, esos son roles que van cambiando con las diferentes necesidades que va necesitando el equipo. Y sí, tuve el verdadero rol de base, diría yo, de conductor y de ayudar al equipo con lo que necesita en los momentos. Si se necesita asistir, si se necesita alentar desde el banco, si se necesita anotar, hay que tratar de estar siempre dispuesto a eso. Veía las fotos y siendo el más chiquito, los complicaste a todos, ¿no? Esa habilidad, ese talento para complicar también a los adversarios en las penetraciones, romper y descargar. Digo, la estatura no es un rival a esta altura, ¿no? No, yo creo que no, no es una oposición. Sí, estaría mejor tener un par de centímetros más, pero bueno, eso... Un gran ejemplo es capaz. Un gran ejemplo capaz, eso no es algo que decida yo, sino que viene y bueno, hay que tratar de hacer lo que se puede con lo que hay. Sí, totalmente. Y Gastón, ¿qué me decís? Porque me quedó una imagen grabada, el último cuarto de la final con Paraguay. ¿Qué me podés decir de aquel último cuarto? Donde te hiciste cargo, donde venías desempeñando un rol y que verdaderamente al equipo le costaba encontrar soluciones en ataque y metiste tres triples seguidos, los simples del final, algún que otro doble para tener tu mejor partido en el torneo de campeonato. ¿Te tocó a vos? ¿Te dieron las indicaciones que vos te hagas cargo de la parte final? ¿Cómo fue? ¿O fue por naturalidad tuya? No, no hay ninguna indicación, se venía jugando como siempre y bueno, en ese momento el equipo estaba medio bajo de gol y estaba medio complicado y faltaba poco para el final y bueno, había metido un triple antes y estaba un poco confiado y bueno, se fue dando la situación, tomé un poco las riendas y bueno, se dio lo que se tuvo que dar, reentraron los triples. El año pasado habías sido campeón sudamericano también, ¿no? Sí, campeón sudamericano. Sí, sabés que es algo histórico, ¿no? A ver, una vez ser campeón sudamericano es complicado, imaginate dos. Pero creo que este tiene un valor especial para vos, ¿no? Por tu protagonismo, por cómo vas evolucionando, por lo que hablamos en la nota previa al torneo, el hecho de mantenerse en la selección y estar cada vez mejor. Sí, al igual que el pasado, son los dos muy importantes, mantenerse es lo más complicado que hay, así que bueno, me pude mantener, nos pudimos mantener equipo y bueno, eso más que nada, muy positivo. ¿Especial que haya ido la familia? Digo, tu abuela, tus padres, ¿le da otro condimento, otro gusto a la consagración y a lo que te tocó vivir? Sí, sí, eso, el apoyo de la familia es fundamental en esos torneos y bueno, yo lo tuve, gracias a Dios. Sos consciente de lo que generás en San Guillermo, ¿no? El cariño, el saludo, el reconocimiento, las felicitaciones, digo, las redes sociales eran, el sábado a la noche era algo difícil de contestarles a todos, me imagino, ¿no? Ay, no, más o menos, más o menos, pero... Pero mucha gente te saludó, ¿no? Sí, eso tengo que agradecer, mucha gente me felicitó y bueno, eso es lo que realmente importa, tener el apoyo de la gente. Así que el año que viene el premundial y por este año selección nada, ¿no es cierto? O va a haber algo de concentración... No, este año no, este año únicamente, si Dios quiere, queda el campeonato argentino en diciembre, pero selección argentina hasta febrero. ¿Queda eso todavía? Sí, sí, todavía no está lista la lista, pero queda eso todavía. ¿Puedes repasar la última? Hace tres años jugabas en la Morterense Sub-13, eras chiquito, tenías el pelo más largo, era más peticito. ¿Qué cosas pasaron en tres años, si te acordás? A ver, yo te voy ayudando. El campeonato de la Morterense Sub-13 que ganaron, si lo recordás, creo que fue el primero que ganaron, ¿no es cierto? Después, ¿cómo sigue la historia? ¿Qué más te acordás? Y no, me acuerdo que... Después saltamos el año de U14, me parece, porque eso fue cuando era mini, después en U12 y U13, digo, saltamos el año de U13 que... Era en la Noroeste, ¿no es cierto? En la Noroeste, que tuvimos creo que tres campeonatos, dos campeonatos. El pasaje al Nacional con el club, que salimos segundo en Galvez. Después, ese mismo año, nos fuiste... Mar del Plata, la Jueva Vita. ¿Fuiste campeón de la Noroeste este año y el año anterior? Este año no, este año dos veces sería, U17, U19, U15, U17... ¿La Noroeste? ¿Campeón argentino fuiste? No, subcampeón argentino. Bueno, puede ser ahora en diciembre, en noviembre, ¿no? Sí, esperemos que... Sería un año, otro año increíble, ¿no? Sería muy lindo. La verdad que muchas cosas en poco tiempo. ¿Y se alcanza a tomar dimensión de lo que vas consiguiendo, Gastón? Sí, se alcanza a tomar dimensión. A veces con el pasar un poco más de los días te das más cuenta, pero sí, se alcanza. Gastón, gracias por llegarte, por comprometerte. Sé que es complicado los tiempos. Te dejo un abrazo grande y, bueno, agradecer a quien quieras en la cama. No, agradecer a toda mi familia que me acompañó. Y, bueno, como dije en las notas anteriores, a mi abuelo que falleció un día antes que me vaya, que seguro desde arriba me estuvo guiando. Y, bueno, eso no. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gastón Bertona, campeón sudamericano, indudablemente con la selección argentina en Paraguay, categoría sub-15, pasó por los estudios de la televisión cooperativa. Un verdadero placer. Pausa, espacio publicitario y continuamos hablando de deportes por la televisión cooperativa.